Así sacaron de su casa a Emiliano. Tiene 13 años y vive en el barrio La Ribera. Los bomberos pudieron rescatarlo luego de que su habitación se derrumbara, mientras él y sus padres dormían. Era una construcción precaria, producto de una ampliación de la casa que ellos tienen en el barrio de Villa Mercedes. Los vecinos fueron quienes alertaron a los bomberos. Inmediatamente se desplazan dos dotaciones al lugar, la que arriba pueden ver acá en la esquina, lo que están observando. Y gran cantidad de gente manifestando que había personas atrapadas fehacientemente, en una obra en construcción que nos habían dicho, pero en el momento en que llegamos era una casa ya consolidada. Se procede a solicitar apoyo a personal y se procede en las primeras actuaciones lo que es el rescate de las personas. Por lo que pudimos contabilizar eran tres personas, dos mayores y un menor, que se encontraban durmiendo aparentemente en el momento del derrumbe. Luego de una ardua tarea de rescate, Emiliano y sus padres, Merisa y Daniel, fueron trasladados al policlínico. ¿Complicado sacarlos entre los escombros? La verdad que sí, fue complicado. Una, pues, por el gran peso, que, bueno, eran tirantes de madera, ladril, chapa, y que le habían apretado a los mayores, más del 50% del cuerpo, así que fue bastante complicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!